¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Quien vía, quien vía, quien vía Quiero que me des tu corazón, quiero que me des tu corazón Muestre alma quiere, nuestra alma quiere darte calor Quien vía, quien vía Quien vía, quien vía Quien vía, quien vía Quien vía, quien vía Quien vía, quien vía, quien vía Quiero que me des tu corazón, quiero que me des tu corazón Muestre alma quiere, nuestra alma quiere darte calor Quien vía, quien vía Quien vía, quien vía, quien vía Quien vía, quien vía, quien vía, quien vía ¡Suscríbete! 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 Si no quieres, si no quieres, si no quieres, si no quieres entender Y estas se acabando con mi vida Te lo pido y gozas no es Que no te hagas la desentendida No quieres entender, te estás acabando con mi vida Te lo pido a los actúes, que hagas la desentendida Mando un poco de atención a este pobre corazón Y no lo dejes morir, ya no debes ilusión Dile por qué eres así, dile por qué eres tan cruel Dile que de esa manera, ensayaron a querer mujer Tú no quieres entender, te estás acabando con mi vida Que lo pido a los actúes, que hagas la desentendida Tú no quieres entender, te estás acabando con mi vida Que lo pido a los actúes, que hagas la desentendida Mando un poco de atención a este pobre corazón Y no lo dejes morir, ya no debes ilusión Dile por qué eres así, dile por qué eres tan cruel Dile que de esa manera, ensayaron a querer mujer Yo no sé qué haría de otra manera Yo no sé qué haría de otra manera Si me da tu corazón, yo te llevaré a la escuela Yo no sé qué haría de otra manera Yo no sé qué haría de otra manera Con un poco de mi peso Pronto te olvidas de eso Bienvenidos internacionales Y el Mastro Coches 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.